Esta semana completamos una serie de entregas enfocados en el tema de seguros con la Oficina del Consumidor Financiero. Don Danilo Montero ya está con nosotros. Don Danilo, hemos hablado de seguros en dos entregas y en esta última recordémosle a la gente cuántos tipos de seguro existen. Un saludo para todos los que nos siguen. Vamos a ver, hay seguros en donde la emisión del seguro es muy rápida. Es casi automática. Son los que se conocen como autoexpedibles y son de muy fácil adquisición y se refieren a coberturas relativamente sencillas. Hay otros un poco más sofisticados por las características de lo que protegen. Es un seguro, por ejemplo, para cosechas. Además, hay algunos seguros que ya vienen incorporados en los productos financieros como cuando compramos un carro y ya en la cuota nos incorporan un componente para proteger el carro o el camión o el equipo que estemos adquiriendo para protegerlo de un accidente. De manera que entonces los seguros hoy en día, algunos tipos de seguros son tan fáciles de adquirir, tan tan fácil como ir a comprar una botella de leche al supermercado. Si se le pudiera dar un consejo a los amigos y amigas televidentes de que nunca debe faltar a la hora de tomar una decisión en torno a un seguro, ¿qué se le puede comentar? Posiblemente, quizás la asesoría, el apoyo, la orientación. En la oficina atendemos muchas personas que desafortunadamente no entienden cómo funciona el seguro. Por ejemplo, el hecho de que si yo tiene un siniestro, hay que hacer un reclamo. La aseguradora no va a llegar a pagarme a mi casa el daño, sino que hay que hacer una gestión. Esa gestión debía hacerla quien me vendió el seguro. Si fue un agente, ese agente se encargará de perseguirme al reclamo. Si fue un banco el que me vendió el seguro incorporado en un préstamo, esa institución financiera es la que debiera encargarse de hacerme el seguimiento. Pero lo más importante es que al adquirir el seguro, me expliquen, me orienten qué cubre, qué cosas no cubre y cómo funciona ese reclamo. Don Danilo, estamos en épocas donde las estafas lamentablemente son frecuentes. En el tema de seguros también hay que tener algunos cuidados. Absolutamente, absolutamente. Exactamente igual como le preguntamos al banco qué tasa de interés me está cobrando o a qué plazo me está dando el crédito. Si me ofrece un seguro, debiéramos ser más bajaderos, necios en preguntarle quién es la entidad aseguradora que me está dando este seguro, cuánto me está cobrando de prima y qué servicios o qué coberturas me ofrece. O sea, qué riesgos me está protegiendo porque si no estoy comprando a ciegas. Gracias a don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero que nos acompañó como todas las semanas.